Voy a dividir mi tiempo en dos temas. El primero es el más reciente, que le hago la pregunta al director del Hospital San Vicente de Paúl. Si se está cumpliendo por parte del hospital como protocolo a seguir con el tema de las parturientas. Una cosa es una mujer dominicana que va a dar a luz con todo lo de la ley o una extranjera naturalizada o residente legal en la República Dominicana y otra es una en tránsito parturienta indocumentada o no regulada. Ya sabemos que el país tiene el asedio de organismos internacionales ONG que tras la excusa de un humanismo rancio, malintencionado y no son sinceros para nada, obligan a la República Dominicana que carguemos con el drama humano que vive Haití. Y qué bueno que el director esté consciente, porque cada vez que tocamos el tema atacamos la junta, yo ataco la junta y lo admito. Pero realmente en la base del problema está el hospital que recibe la parturienta, hace el parto, el producto o el niño que nace, nace vivo, obligatoriamente se hace un registro que con el que ellos van a declarar a la oficialía y en este caso los extranjeros el procedimiento es que ese documento de haber nacido vivo lo avala en la condición legal que la República Dominicana tiene en el libro rosado ir al consulado de la nación que éste pertenece. Es decir, los consulados de Haití deben estar provistos de toda la documentación para cuando va un nacional haitiano que en la constitución de ellos dice que ese haitiano nazca donde nazca y de una forma absurda estos organismos internacionales quieren arrodillar a la República Dominicana a que carguemos con ciudadanos que no son ciudadanos dominicanos. No se le ha negado la salud, no se le ha negado los derechos humanos, al contrario, se le ha solidarizado cuando se le admite en un hospital. Eso hay que tenerlo bien claro. Ese trayecto y esa relación que se da entre el hospital y el indocumentado, que no se le ha negado, pero cuando ya sale el producto, cuando ya sale el niño nacido vivo, debe tener una identidad de su madre y de su padre. En el libro rosado se inscribe y con ese documento se va a registrar al consulado del país que corresponda aquí en la República Dominicana. O si regresa a Haití, va a la oficialía de Haití. ¿Están entendiendo? Por eso es importante y cambio de posición. Y ahora lo que hago es advertir a los directores de hospitales y clínicas que deben respetar el registro civil dominicano haciendo las anotaciones correspondientes porque en el libro rosado no puede estar una cédula de identidad, pero sí un pasaporte de identidad. Y eso quería yo aclarar con la pregunta que le hicimos al doctor. Y qué bueno que él está consciente que es una responsabilidad de quien hace el parto de registrar ese niño. Ahora, algo importante que me dijo Geryan en ese momento fuera de cámara. Lo que debiera hacer es que el hospital no le deje esa condición hasta tanto no tenga la conexión con el registro civil directo y luego es que se le da el documento para que ello entonces, el padre lo declare. Pero inmediatamente registra, nació un niño y simplemente se espera que vaya personalmente o la madre o el padre a hacer la declaración. Eso podría ser. Lo mismo pasa que un extranjero no podría ir al registro civil. Exacto. Sino que va con esa hoja del registro rosado al consulado de su país. Exacto. Y punto. O que el Estado Dominicano se lo notifique al consulado. Al consulado también. Al embajado. Mira, ahí está. Aquí, registro civil para que esté registrado que nació un niño de una madre extranjera y por ende va al consulado. Eso está aparte. Pero Bartolomé Pujas no es el que se encarga de eso. Espero que me da... Te dio náusea de nuevo. Pero vamos a dejarlo. No te lo menciono más, discúlpame. Entonces, cuando eso sucede, debemos organizarnos. Y qué bueno que el director del hospital está consciente que es su responsabilidad como director del hospital en los casos de parturientas extranjera. Gracias.